¡Suscríbete al canal! 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 Y andas bailando, y andas bailando con otro querer Haz que renazca, ciudadano de la vida, prenda querida esta pasión Porque mi pecho, lleno de llanto, te quiere tanto mi corazón Porque mi pecho, lleno de llanto, te quiere tanto mi corazón Y les deseo un próspero año nuevo, lo mejor para todos ustedes Naturalmente, que siempre les recordamos que sigan mirando los programas De South Texas Conjunto Association, con Polo Trejo y Lupe Sainz Y todos los que colaboran para esta asociación Que son, es la única asociación de aquí del Valle de Río Grande Que le apoya puro conjunto, todos los conjuntos de aquí del Valle Y de donde quiera, del extremo sur de Texas Estos señores cubren toda esta área Para introducirles a ustedes, para presentarles la música regional Para toda aquella fanaticada de música de conjunto regional Felicidades, y lo mejor para ustedes, el año venidero Y la música regional, no hay más mejor que la Gilberto Pérez y sus compadres Continuando el programa, otro número más Gilberto Pérez y sus compadres Here we go ¡Gracias! 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 Hoy es el día de tu voz Tengo que felicitarte, aunque me dejes de decirlo, yo nunca podré olvidarte Al verte el frate de todo lo que hay, pero me dejes los ojos, llorando el sol de sangre, al verte tus labios rojos ¡Ay, oigan! ¡Sí, señor! ¡Ay, oigan! 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 Atlanta misa de la iglesia la carroza será mi último paseo que me pasen por mi casa es mi último deseo de mi casa al cementerio, ya no llevo yo el volante, yo no me voy para siempre, nomás me fui por delante. Porque aquel que vive y cree en Dios, aunque muera, no murirá para siempre. Amén. Música Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre no más tu nombre Pero agua y aire gritaron, que ha de doler hasta el alma, que pase el día, voy a correr Con las estrellas del cielo, formé una gran rosa de oro, ya terminó con mi vida Ay, grata no me ha dejado, para llorar mis tristezas, ni un poquitito de llanto Que poco valgo en el mundo Desde que no estás conmigo, mi vida, vidita mía No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche, que dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo, formé una gran rosa de oro, ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado, para llorar mis tristezas, ni un poquitito de llanto ¡Sí, señor! Amigos amigos, se pasa el tiempo volada, cuando estamos viendo un programa tan importante como este Cuando estamos presentando una de las personas que es contribuidor, va a ser siempre, para siempre Va a durar la música de Don Gilberto Pérez y sus compadres Gilberto Pérez, muchas gracias Gracias a ti Lupe, felicidades a ustedes, South Texas Conjunto Association Adelante con la bandera, como dicen, Make it Conjunto, carnal We're going to make it Conjunto, as long as we can, and we'd like to thank KMVH Public Television Porque nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes todos los domingos No se les olvide, ahorita en los cuantos minutitos más Pones el radio 88.1, 88.9 FM Para seguir dos horas de conjuntazo, coming up after this program Lupe Sainz, Gilberto Pérez, Polo Trejo, behind the camera, thank you very much Aquí nos vamos con esto, Happy New Year, Feliz Año 2013 Con la ropa que te pones, y mirar que estás más joven Me dan celos y me pones a pensar Me dan celos y me pones, y me vas a cambiar por otro Otro mensaje para que agarre mi hogar Hace tiempo que te quiero decir algo No, lo siento que de gana ya estoy pardo El burro viejo no me ha remunerado Seguro que no De hecho de cargar un lopardo No se lo hubieras agarrado Te parezco un lopardo Te equivocas, vas a ver de aquí pa' creyar Hoy nomás Yo nomás quiero que sepas Que de gana ya estoy pardo Yo les tiro en tu carreta Y muchas más Hace tiempo que te quiero decir algo Hoy, aunque sea de gana ya estoy pardo Este burro viejo no me ha remunerado Seguro que no De hecho de cargar un lopardo Con la ropa que te pones Y mirar que están más joven Me dan celos y me pones a pensar Y mi gana ya estoy piso Y mi gana ya estoy piso Hoy nomás quiero que me vas a cambiar por otro Otro mensaje para que agarre mi hogar Hace tiempo que te quiero decir algo Hoy, aunque sea de gana ya estoy pardo Este burro viejo no me ha remunerado Seguro que no Hoy, aunque sea de gana ya estoy pardo Y mi gana ya estoy pardo Hoy, aunque sea de gana ya estoy pardo Hoy, aunque sea de gana ya estoy pardo Hoy, aunque sea de gana ya estoy pardo Ya estoy pardo Ya estoy pardo Gracias. 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 Gracias.